Nota introductoria de mi primer libro titulado, Mis huellas no son mis pies, de Francisco Magaña, Ediciones Monte Carmelo. Palabras de la autora Isabel Pérez Chablé, compartiendo una pequeña reflexión. Queridos amigos lectores, el compartir con ustedes este hermoso sueño y el más hermoso deseo de mi vida me ha llenado de satisfacción y seguridad. Hoy quiero quedarme con ustedes para que se descubran tal y como son. Sé que mis palabras les harán reflexionar y entender que la vida no es solo desesperanza. Hay que aferrarse a lo que uno quiere y aprender que cada fracaso no viene solo y que incluso este puede ser guía y enseñanza. Para mí el hecho de ser discapacitada es el motivo más grande para superarme. El no plantar mis pies sobre la tierra no me sugestiona ni disminuye mi valor. Mi único temor es Dios porque sé que con él mi alma no puede flaquear. Me amo tal y como soy y créanme que no me cambiaría por nadie más. A lo largo de mi vida he aprendido también que si amas a Dios, amas al mundo. Por eso les invito a no bajar su autoestima y a que en los tiempos difíciles se valoren. Y recuerden que para Dios todo ser humano es importante. Concédanse el privilegio de respetar y respetarse a sí mismo para poder ser respetados. Es necesario empezar por nosotros mismos para que los demás nos sigan. Vivan y realícense a plenitud. Alcancen sus sueños, luchen por ellos y den a cambio lo mejor que tienen. Sean los propios consejeros de su alma, aprendiendo a escucharla. Busquen desde la sabiduría lo que no alcanzan a entender de ustedes mismos. Autora Isabel Pérez Chablé Isabel Pérez Chablé Un corazón donde cabemos todos Siempre la claridad viene del cielo Autor Claudio Rodríguez Dedicatoria escrita en este primer libro Mis huellas no son mis pies El destino de la creación artística es inexputable Es un don Es un tributo Es un don porque es la gracia concedida sin interés Y es un tributo porque es la manera de devolver esta gracia De convertirla al noble rango de ofrenda Entre ambos momentos El aceptar este regalo singular y compartirlo Se encuentra uno de los más altos misterios de la poesía Es decir, su razón de ser Desde una silla de ruedas Desde el más puro, inalcanzable sitio de sus sentimientos Isabel ha buscado como único refugio Para alejar los fantasmas de la soledad La escritura de poemas Donde confluyen La confesión La celebración Y la desesperanza Todo ello sin caer en la autocompasión Ni el grito Isabel escribe desde sus nueve años de edad Y hoy podemos recorrer con ella A través de su primer libro Una selección temática De más de dos décadas De reflexión y búsqueda Y se nos podría ser difícil entender Que desde lo que nosotros vemos como un obstáculo Ella ve puertas que se abren Aires que llegan para ser respirados Desde la musicalidad de sus poesías Y la esperanza de un mejor día por venir Pero algo cada vez más raro De encontrar en el ser humano de nuestros días La gratitud de quienes la han acompañado A lo largo de estos nuestros primer pasos Por la piel de los días De filan en estos versos Sus padres Hermanos Amigos Desconocidos Que han tomado su mano Para darle aliento Y sobre todo Dios Dios en todo Y por todo Nos recuerda Isabel Dios en la voz de quien susurra En la oscuridad Y Dios en la visión Que entiende esta existencia Como un mero tránsito hacia otra La mayoría de las veces A través de un verso ligero Isabel Esta muchacha En cuyo corazón cabemos todos Expresa su más íntimo anhelo Y nos invita al diálogo interior Y como popular El verso que se hermana Por momentos Con la copla Isabel festeja días populares Como el día del padre De la madre Bodas Cumpleaños Y tantos acontecimientos más De nuestra vida diaria Con un manejo notable Del ritmo Con el empeñoso vuelo Hacia adelante Isabel sobrevuela Cantando como las aves Que obedecen Al grato instinto Que atraviesan Sus gargantas Invitándonos A continuar La lucha Por nuestros sueños Celebremos pues Con gratitud Esta breve muestra De su vena lírica Que nos seduce Por su sentir Tan pleno de vida Tan vigoroso Tan ejemplar Francisco Magaña Julio de 2005 Primer libro Mis huellas No son mis pies Mis huellas No son mis pies Nadie halaga mis pasos Al caminar Porque aún ya no los llevo No camino en esta tierra Sino en bellos pensamientos Tras sus pasos Para andar Contigo y junto a tu lecho Sin plantar un paso firme En la roca En la roca O en los cerros Pero si voy Caminando En tus propios Sentimientos No son mis pies Los que llevan La prisa En todo momento Para ir Al lado tuyo Es que se forman Mis versos Para que más caminar Si camino en todo tiempo Voy contigo de la mano Alegre al compás del viento Mis pasos No son mis pies Que caminan Sin aliento Es mi tonto corazón El que camina Por dentro Cruzando puertas y valles Con pasión Cada momento Dando mi alma Con amor Con cariño Y con aliento Mis pasos No son las huellas Que se marcan En el suelo Con cansancio Y con dolor Cuando caminas Muy lejos Yo no sufro Esa aflicción Y camino Lejos Lejos Con mis poemas Y versos Que son Mis pasos En serio Autora Isabel Pérez Chablé No son las huellas No son las huellas